Bueno, ¿nos vamos? Bueno, vamos Gracias, Sergio Y eso es No7 Servicio para los demás ¡Ve! ¡Ve! Quiero que el caballero del�ar ¡Ve! 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 Quiero esta ropa Que no tengo corazón Pero puedo ver Aunque aún no nos quedamos No me parece más Como ni yo No, por darme a ustedes, ya no sé cómo me han dejado mis amigos Por favor, no me entiendas, no quiero que me llaman, Señor Gracias por la vida, y por ti que para que me casen, me llaman la calle No, por ti que para que me llaman la calle, y por ti que para que me llaman la calle No, por ti que para que me llaman la calle, y por ti que para que me llaman la calle ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ho! ¡Oh, let's not go to the sky, yeah! ¡This boy can come out and I'm dying ¡Til I'm not crying! ¡Yeah, this is a beautiful girl, don't try! ¡Oh, let's not go to the sky! I don't need him to kill me I want to kill your baby But I don't need him to get your attention Go to hell and do your protection I don't need him to get your attention Go to hell and do your advantage Yeah ¡Mamá!